Pero bien, dejemos por un instante los sucesos en las calles para contarles que los miembros de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano llegaron hasta el Centro Poblado de Guari para revalorar el legado de los héroes peruanos. Celebrando los 130 años de la inmolación del Coronel Leóncio Prado y el Día del Servicio del Material de Guerra, miembros de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano participaron de una importante actividad en el Centro Poblado de Guari. Estamos celebrando junto a todo el personal militar de la guarnición de Huancayo y en las bases militares de la guarnición de la Brigada también estamos celebrando. El objetivo es recordar, resaltar la entrega de nuestros héroes, destacar la importancia del servicio de material de guerra en el Ejército y también ver para adelante los retos, todas las metas y objetivos que tenemos trazados para este año y a lo largo de lo que viene permanentemente en la vida y en el desempeño del Ejército. Desde muy temprano los soldados llegaron a la plaza principal, donde tras participar de una breve ceremonia se trasladaron al complejo arqueológico de Guaribilca. Estamos acá en la zona histórica arqueológica de Guaribilca, gracias a la coordinación con el señor alcalde en razón de celebrar el día de hoy, 15 de julio, el aniversario del servicio de material de guerra en el Ejército Aquí, luego de revalorar el legado de los héroes peruanos, deleitaron a la población con las diversas coreografías el cual llamó la atención de grandes chicos El alcalde del Centro Poblado de Guari, Máximo Quispiangulo, agradeció la deferencia de los miembros del Ejército peruano y resaltó este acercamiento hacia la población Se viste de gala con la presencia de ellos y hacemos llegar nuestra felicitación y agradecimiento de esta visita que en sí enaltece al nuevo municipio del Centro Poblado de Guari y aquí en el Centro Arqueológico Histórico de Guaribilca En tal sentido, renuevo mis agradecimientos y felicitación de que esta clase de ceremonias de salida al campo mismo es muy importante para revalorar, para valorar a nuestros héroes especialmente la función que desempeña el Ejército del Perú